Amigos, en este video te voy a enseñar 3 trucos, 3 formas para reparar tu memoria USB Estos trucos son legendarios, los aplico literalmente desde Windows 7 y aún funciona con Windows 10, 11 y por supuesto también el próximo Windows 12 ¿Por qué no? Porque las opciones de Windows para reparar memoria USB no cambian Entonces son 3 trucos, 3 formas de reparar la memoria USB Hay más trucos pero lo voy a dejar para otra parte para no hacer este video tan largo Entonces sin más pues amigos, comencemos Bien amigos, para el primer truco lo que vamos a hacer es ir a inicio, donde está la lupita en la parte de abajo Listo, aquí ya hice el cambio de cámara, aquí donde está la lupita en la parte de abajo y aquí escribimos administrador de dispositivos Entonces escribimos administrador y acá arriba pues nos va a salir las opciones o panel de control ¿no? Entonces damos clic y se nos va a abrir la ventana, se me abrió por acá en la otra pantalla Y aquí amigos no tienen que haberte conectado su memoria USB, si ya la tienen conecta a la memoria USB que le está fallando Desconectenla, ¿para qué? para identificarla Se van aquí donde dice controladores de buster universal sin conectar la memoria USB Cuando abran aquí ahora sí conecten la memoria USB para detectar ustedes cuál es la memoria USB que le está fallando Por si tienen varios dispositivos conectados y no la vayan a cagar Entonces aquí está la memoria USB que en mi caso está fallando Aparece USB desconocido o no reconoce, etc. A esta le damos clic derecho y le damos en desinstalar dispositivo Le damos sí y a esta también desinstalar dispositivo Y ahorita aquí sobre la parte derecha le damos en clic derecho Y damos donde dice buscar cambios de hardware Aquí le damos clic y aquí esperamos que Windows vuelva a instalar los controladores de nuestra memoria USB Entonces si sigue fallando le damos clic derecho y en actualizar controlador Vamos a buscar automáticamente y buscar controladores automáticos en Windows Update Aquí lo que hace Windows es buscar nuestro controlador de forma automática para reparar nuestra memoria USB Bueno amigos, siguiente método para reparar una memoria USB Por aquí he preparado un archivo de texto en donde vamos a solucionar esto en la siguiente ruta ¿Qué es esto y cómo entramos acá? Ok, es muy fácil, vamos a colocar esto por acá en el otro Vamos a ver si estoy grabando o si estoy grabando entonces Aquí en el escritorio oprimos la tecla Windows más R La combinación de Windows más R al mismo tiempo Y se nos va a abrir la ventanita de ejecutar aquí Y aquí escribimos regedit.exe Vamos a copiar acá De todos modos amigos en la descripción del video les voy a dejar esto solamente para que copien Y miren, se van guiando en la descripción de este video Se nos va a abrir algo que dice ¿Quieres permitir que esta aplicación realice cambio en tu dispositivo? Le damos que sí Se nos va a abrir esta ventanita que está acá Y aquí empieza la magia Aquí empieza la magia entonces Aquí esto lo encontré a ustedes así como está Así como lo muestro aquí Voy a hacer un zoom para que ustedes vean Y ahora vamos a la ruta de Heiken Courant Que de todos modos como les dije se la debo en la descripción Que es esta Heiken Courant Siguiente software Está por acá abajo Microsoft está por la M Recuerden que eso está organizado alfabéticamente Así que lo encuentran muy fácil por la M Microsoft está Ok Siguiente Windows Que está por acá abajo Ok Windows solo Es este Hay varios Windows Pero el que está solito Seguimos con Curl version Este Y police 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 Por la P Police Y damos clic en Explorer Listo aquí Y aquí vamos a encontrar ese archivo llamado Read Word Read Word Le dan clic derecho a este archivo azul Y lo eliminan Con la memoria USB puesta Lo eliminan Sacan la memoria USB cuando lo eliminan Y vuelven a hacer el mismo procedimiento Conectar su USB Y listo Ya su memoria USB estaría realmente como nueva reparada El último método amigos es para reparar una memoria USB Pero ojo Vamos a utilizar una pequeña aplicación Pero ojo Porque este método va a borrar todo lo que tengan en la memoria USB Entonces si la quieres reparar Y si no te importa perder nada lo que tenga la memoria USB Pues sigamos con el video Bueno amigos En los comentarios En un comentario fijado Te voy a dejar este programita Solamente empieza como 2 megas Y pues simplemente lo instalamos Damos clic Nos va a abrir esta ventanita Vamos a agregar Y aquí me va a aparecer Continuar gratis Que es esta Continua for free Ah bueno aquí Continua for free Y se nos va a abrir esto Ok Aquí no me aparece la memoria USB Porque no ha conectado Voy a conectar la memoria USB Para que ustedes vean Dos horas después Listo amigos Ya conecta la memoria USB Tienen que identificar ¿Cuál es su memoria USB que conectaron? ¿Para qué? Para que no la cagaran Ya que si la cagan Podrían literalmente formatear un disco duro En vez de la memoria ¿Cómo hacen eso? Pues amigos Se van a mi equipo O mi PC Y les voy a mostrar algo Miren Aquí está pues mi equipo y mi PC Entonces tenemos varios discos duros El disco duro C El D Y el E Y la memoria USB que acaba de meter Es esta Dice memoria Leo F ¿Por qué se da cuenta que es la memoria? Pues obviamente por el nombre Y por la capacidad De todos modos amigos Tengan cuidado No la van a cagar Porque si ustedes aquí En vez de seleccionar la memoria Hunden el disco duro Pues obviamente amigos Van a formatear el disco duro Entonces no la vayan a cagar Entonces ya identifiquen La letra de su USB Que en este caso es Letra F Miren aquí dice Memoria Leo F Listo Ahora si vamos con el programa Que se llama Hard Vamos a buscarlo aquí Porque se me cerró Aquí está Hard Disk Low Level Format Vamos en Click Ese programa como que es portable O sea no se instala Ni siquiera en el computador La verdad que es una hostia Este programita Continuar gratis Aquí se lo va a abrir Una ventanita que se me abrió En la otra pantalla Ok aquí está Y como ven amigos Tenemos varios discos duros Disco duro 1, 2, 3 Y USB Keystone ¿Se acuerdan que yo les dije Que identificaran Cuál es su memoria USB Porque por ejemplo Si yo selecciono SATA Y doy en continuar ¿Qué pasa? Voy a formatear mi disco duro Entonces por eso les digo Y además se dan cuenta Aquí por el peso Que es la memoria USB En este caso Es una memoria de 8 GB Esto como ven Es de capacidad de 1 TB 2 TB 1 TB Entonces aquí seleccionan La memoria USB USB Keystone La seleccionamos Y damos en continuar Aquí nos va a abrir esta ventanita Y damos aquí En esta ventanita Que se llama Log Level Format Es esto Y bueno aquí Una precaución Dice Está seguro de formatear Esta memoria Y le damos aquí Dice Desea formatear la memoria Keystone 3 Yo no sé qué Yo como estoy seguro Que esta memoria Si es la que quiero formatear Pues le doy en sí Esperamos aquí A que este proceso Se complete Como ven está en 0 1% Así que creo que Se va a demorar un poquito Porque esta memoria USB Es una 2.0 Y esta memoria Pues es de las viejitas Y es súper súper Demorado El tipo de tecnología Antigua Ahorita que hay memorias 3 o 4.0 Que son súper rapidísimas Entonces pues nada amigos Vamos a esperar Y continuamos con el video Una hora después Y bueno amigos Sin mentirles Después de aproximadamente Unos Entre 15 20 minutos Esta memoria Por fin Se llenó de 0 a 100 La verdad es una completa demora Pero a mi parecer Vale la pena Si quieres recuperar Esa memoria USB Que no te sirve Recuerda Esto repara La memoria USB Pero también Le borra todo Así que ten mucho cuidado Si necesitas recuperar Información Y demás Puedes utilizar Otros programas Pero eso lo voy a mojar Para otro video Para no hacer este video Digamos Tan largo Y la verdad Aquí lo único que quiero hacer Es ya cerrar el programa Y listo Es una aplicación portable Te la dejo en la descripción Y está bastante genial Ahora de los 3 trucos ¿Cuál te sirvió? Déjame en los comentarios Si es nuevo No olvides suscribirte Y por supuesto Dejar un hermoso like A este video Bueno amigos Nos vemos En un próximo video Os escribo Leonardo De Gamer PC Chao chao Chau Chau